Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y estamos aquí en un nuevo vídeo de Terraria Hoy lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al subsuelo y vamos a intentar recolectar almas oscuras ¿Por qué? Pues porque necesito almas oscuras y... bueno, tampoco, o sea, tengo que hacer vídeos rápidos No... y... ¿cómo decirlo? No se me ocurría por qué vos ir Os prometí que íbamos a hacer bosses, pero es que no se me ocurría por qué vos ir No he encontrado ninguno así en plan... pues... fácil de encontrar o de seguir Entonces he dicho, bueno, pues... Para eso nos vamos un momento, conseguimos almas oscuras que necesitamos para mejorar equipo y todas estas cosas Y de paso, aquí los señores disfrutan de verme morir unas cuantas veces, unas cuantas muchas veces Cuando quieras... ahí está Fuera Vale Esto parece la selva corrompida ¿No? Tiene pinta de ser... sí, selva corrompida A ver... las almas oscuras, en teoría... están... están en lo que viene siendo en las zonas corrompidas O sea, en cualquier zona corrompida puede aparecerte bichos con alma oscura Lo que pasa es que tienen que estar a mucha profundidad Según lo que yo tengo entendido Así que nos vamos a ir... Oh, el mercader ambulante ha llegado Estas plantas así raras... no las habéis visto antes... no sé si son importantes Debería coger alguna para... bueno, sí, vamos a coger una... perdonad que hable bajito pero es que es muy muy tarde, ¿vale? Muy muy tarde... Pero es que claro, ya... Es que os lo... os grabo esto ahora o no os grabo nada para el fin de... Vale que el fin de estoy fuera, pero no quiero dejaros el fin de sin ningún vídeo ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he convertido en piedra, pero ¿por qué? Bueno, y esto... ya... Tortuga, ¿cómo es? Bueno, no da nada... nada es importante Murcilaguitos... A esta profundidad ya deberían aparecer algún bicho de alma oscura, ¿no? No, yo creo que sí Vamos a ir rápido Vale Vale Vamos a limpiar esto rápido porque si no no vamos a ver nada Uh, un cofre Anda, mira, lanzatelarañas No está mal, no está mal el lanzatelarañas ese Y aquí hay otro cofre A ver qué hay Otro lanzatelarañas Bueno Vale Porque esto está... A ver Ahí está Con cuidado, con cuidado Con cuidado Moríos Perfecto Borras Vamos a intentar movernos con cuidado por aquí A ver, vamos a llevar esto Vale Vikingo Muérete Ahí está Pues no se me ocurre dónde... O sea, a ver, hemos entrado por la corrupción Debería haber por aquí Algo de... No, no... Es que no encuentro ningún... Ningún ser oscuro y tenebroso Opa, opa Bueno, eh... Tortuga Ten cuidadito, eh No te me vengas muy arriba Están apareciendo un montón de nuevos bichos que no había visto nunca ¿Y eso qué es? Bueno, estoy... ¿Qué tengo? Ah, veneno Bueno Mientras es solo eso Adamantita Ni idea de qué es la adamantita, eh Ser uno de estos minerales raros Hostia, Mithril Mira, vamos a aprovechar Y ya que no nos está siendo productivo Lo que es la búsqueda de... De... De almas Vamos a buscar... Vamos a coger minerales así que... Que veamos importantes Que también necesitamos Solo que eso normalmente lo suelo hacer más fuera de cámara Últimamente como no estoy jugando mucho a esto Tampoco suelo hacer mucho fuera de cámara Ni dentro ni fuera Últimamente no estoy haciendo nada Esto es cobre Caca Vale... Demos suerte. ¡Nope! Bueno, se intentó. A ver si demos suerte ahora. ¡Oh! Ahí, perfecto. Y a ti lo que te vamos a hacer, campeón, por pesado. Vale. Parece que hay enemigos. Vamos con cuidadito. No entiendo por qué voy tan lento. ¿Tengo algún ralentizar o algo así? Helado. Vale, me han congelado. Pero ¿quién me ha congelado? Pues bueno. Ojalá. No, platino. Esto es platino. Vale. A ver. Esto ya es el infierno. Pero claro, el infierno no se interesa estar. Porque aquí no hay... No hay ni minerales ni las almas que a nosotros nos interesan. Así que para arriba otra vez. Mithril. Cogemos aquí un poquito. Amatista. Bueno, hemos venido para una cosa y encontramos otra. Tampoco pasa nada. Dejamos esto. Mira, esto parece corrupción. A lo mejor por aquí tenemos suerte y encontramos lo que hemos venido a buscar. Esto también es importante. El paladio. Me pregunto si los que hacen este juego se molestaron en saber que eran los minerales reales. Que estaban poniendo en el juego. Al que tampoco es necesario. Es un mundo de fantasía. Tampoco pasa nada por cambiar la naturaleza de los minerales. Adamantita. Vamos a romper todo esto. Ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Y esto es cobre, ¿no? A ver. Ah, no. No es cobre. Pues vamos a bajarlo todo. Dame un poquito más. Un poquito más. Perfecto. Perdonar que hoy no haya voces ni algo extremadamente impresionante. Pero es que, primero, que no siempre tienen que salir cosas extremadamente impresionantes. Y segundo, que es que no tengo tiempo, ¿vale? Para plantear algo de ese tipo. No me da ahora la vida para ello. Uh, Adamantita. Sigo sin saber para qué sirve. Yo la cojo. Esta tortuga se ha metido en lava. Pero mira que tarda en morirse, ¿eh? Ella sigue ahí. Venga. A ver cuánto aguanta. Aguanta, ¿eh? Aguanta mucho. A ver. Vamos a echarle una mano. A pobre que se la ve ofuscada. Ahí hay una trampa. Vamos a bajar un poquito. Una cosa extraña, pero bueno. Un cofre. Que supongo que no habrá nada de valor. Bueno. Pues ya está. Esto que nos va a ayudar un poquito. Vamos a coger esto. Vale. Matamos a ese señor. Nos venimos para acá. Ahora sí que no estamos encontrando nada. Ahora ni minerales, ni cosas oscuras. Nada, nada. Ah, mira que hay paladio. Paladio no del bueno, pero paladio. Al fin y al cabo. Zafiro. Los zafiros. También estamos conseguiendo un montón de gemas. Y sigo sin saber para qué son las gemas. Ah, yo las cojo. Y ya lo iremos averiguando. A ver. Para acá. Cuidado. Con cuidado. Vamos a saltar si podemos. Ahí. Gracias. No estoy encontrando nada de lo que quiero encontrar. ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? No transformes en peces, ni se te ocurra. Ajá. Mira, 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 mira. Mira que hay mineral de lo rico rico. Pues tendré que buscar yo luego por mi cuenta. En el próximo episodio iremos a buscar armas oscuras, pero ya iré yo a una zona donde haya armas oscuras, porque es que no tiene sentido el estar aquí buscando armas oscuras al Tuntún y que no aparezcan. Vale, el mercader ha partido. ¿Tú nos das algo así de valor? No, parece que no. Ahí está la tortuga otra vez. Nos vamos para arriba. Vale, vamos a romper todo esto. Y esto es... Cobre. Caca. Bueno. Vamos para arriba. Sube campeón. Vamos. Oh, oro. No, esto es oro, ¿no? Ah, no. Topacio. Oro de Topacio mismo va a quedar lo mismo. Eh, mira. Ah, no. Esos no eran de los que daban al más oscuras. Siempre se me olvida. Hombre, es que a ver. Tienen pinta de ser seres oscuros. Uy, uy, uy. Se me ha agotado el poder de la poción. Pues ahora hay que subir a la antigua usanza. ¿Y cómo es la antigua usanza? Pues... No lo sé. Porque yo normalmente no subo. Muero. Y de ahí... Llego para arriba. A ver... Bueno, vamos a usar el teleport para casa. Y vamos a ver para qué sirve el botín que hemos recogido. Porque hemos recogido un montón de botín, pero no sé para qué sirve exactamente. A ver, lo primero es el Mithril. Que no hemos recogido mucho, pero algo es algo. El Palladio, que sí hemos recogido bastante más. El hierro, que no sé cuándo hemos recogido hierro, pero... Oye, ahí está. Espérate. ¿Y el mineral este raro? A ver, ha habido otro mineral. Está el Mithril. ¿Dónde está? Palladio. Platino. Vale. Tenemos una cosa que puede convertir en piedra a la gente. Interesante. Aquí, mineral de adamantita. Viga de adamantita. Columna de Palladio. Pero, ¿cómo...? ¿Qué necesito hacer para...? A ver, vamos a hablar con el informante. Oye, ¿y tú? ¿Tú quién eres? No. Ay, siempre me pasa lo mismo. Mesa cautivadora. Vale. Cerbatana. ¡Oh! Vale. Vale. Pues tenemos a un nuevo visitante que no sé qué hace. A ver... Aquí arriba. Hola. ¿Qué tal? Ayuda. Creación. A ver. Para qué me... Bueno, primero. ¿La cabeza de medusa se puede mejorar? No. Vale. Adamantita. Tenemos que crear una forja de adamantita. Entendido. Ahí está. Cogemos la forja infernal. Y nos venimos para acá arriba. Creación. Ah, no, coño. Claro. Tenemos que estar en el yunque. Supongo, ¿no? A ver. Ah, coño. El yunque de misil, es verdad. Acabo en la leche. No hay espacio. A ver. Aquí. Vale, aquí sí. Vale, aquí podemos hacer la forja esta. Ahora la forja esta la llevamos... Aquí. Y aquí ya sí podemos... Sí, bien. Seis. Y ahora con esto vamos a averiguar qué podemos hacer. Casco helado. Máscara prohibida. Mira, esta sería la armadura mágica. Esta sería la que tenemos que hacernos. Y que necesitamos fragmento prohibido. ¿Y dónde se consiguen los fragmentos prohibidos? ¿Qué más tenemos? Bueno, sí, lo típico. La sierra. El pico. El taladro. La armadura base. Pues dejadme en comentarios. A ver si algunos sabéis dónde se consiguen estos. Porque me interesan mucho. Pero mucho, mucho. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Es lo que hay. Ya en otros episodios haremos cosas más interesantes. Es que el problema es que ahora mismo no sé cómo activar los bosses que quedan. Y hasta que no lo averigüe. Pues queda mucho tiempo. Ya sabéis que esta serie en este canal no es muy constante. Sumar eso a que tengo que empezar a buscar cosas de los bosses y tal. Y que voy muy lento farmeando. Entonces, para los próximos bosses queda. Queda mucho. Pero vamos a ir haciendo cositas. Tengo como propuesta ir desarrollando el personaje poco a poco en cada episodio. Ya tenemos el próximo objetivo. Que es conseguir los fragmentos prohibidos. Hay lugar donde se consiguen ir a por ellos. Así que nada más, chicos. Like si os ha gustado. Suscribiros. Compartir por redes sociales o por donde os dé la gana. Darle a la campanita que al parecer es necesario. Y nos vemos en la próxima. Adiós.